Cristian dice, soy nuevo en Fortnite, ¿dónde encuentro el modo arena? Hola bienvenidos, pues es sencillo Cristian, simplemente dale click en esta miniatura que dice cambiar Aquí en el título que dice por Epic, puedo ubicar el modo arena, ok? Doy click en esos tres puntos para escoger el modo que quiera, si quiero solitario o dúo tríos Doy click aquí en esos tres puntos, y aquí donde dice modos múltiples, en este botón azul, le doy un click Y aquí me sale para no llenar o llenar, me salen los modos, por ejemplo selecciono solitario Ahora simplemente darle click en jugar Otra forma de encontrarlo también es abajo de todo, con el nombre de competitivo Bajas todo, y aquí donde dice competitivo, están los modos por separado, por ejemplo solitario, tríos o dúos